Armados de palos y machetes, habitantes de la colonia Lomas del Sur, ubicada en la periferia de la ciudad de Atoyac, se enfrentaron a un grupo de personas que pretendían invadir y despojarlos de un predio de la colonia, el cual está destinado para el mercado y áreas verdes de ese núcleo poblacional. Ante la situación y un posible enfrentamiento, se requirió la intervención de las autoridades, por lo que al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes indicaron a presuntos invasores que el caso sería tratado de manera jurídica, ya que señalaron que los patrimonios son hechos con recursos de las familias y no son terrenos que hayan sido invadidos anteriormente. Ante la situación, vecinos de la colonia solicitaron el apoyo de las autoridades para que se realicen recorridos y se den mantenimiento a esa área, para de esta forma evitar que se siga considerando como espacios baldíos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.